Venga el aplauso, muy buenas noches amigos, esto es La Mata del Son Te voy a llevar a donde se va a proyectar Zonero Zon Aquí es, es en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo 28 de mayo a las 5 de la tarde y el sábado 3 de junio a las 4 de la tarde No te preocupes, tu lugar está asegurado, nada más si que vienes a ver Zonero Zonco Zonero Zonero Zonero